En este momento, con Fanny que nos está esperando. Hola, hoy tenemos este proyecto muy fácil de hacer. Quiero que ustedes vean cómo se manejan los volúmenes, ahí lo tienen, está el resinado, ¿verdad? Esto es un tronquito de madera, lo puse sobre una chuleta. Puede ser para poner de adorno en una terraza o bien sobre la mesa, un centro de mesa, eso depende de usted. Lo que quiero es que vean el volumen que tiene, ¿verdad? Un movimiento que no se vea plano, que se vea con cuerpo, entonces es lo que vamos a aprender ahorita. Cómo manejar esos quiebres para que se vea lo más natural. Acuérdense que cuando nosotros plasmamos, tenemos que dar profundidad, tenemos que dar vida, aquello lo más real posible. Entonces, venimos acá, es sumamente sencillo, miren, acá yo me conseguí una corteza de árbol, vean, pueden verla acá. Vayan por ahí a pasear, la consiguen, simple y sencillamente, mirenla por acá, es fácil de hacer. Yo quiero montarme nada más una orquídea en esta corteza, entonces tengo lo que es el tallo de la orquídea. Y acá yo voy a venir a dar movimiento, ven cómo doy movimiento, pero de tal forma que si yo lo hago solo con masa moldeable, se me puede quebrar. Entonces, tomé un refresco desechable en lata, lo abrí y hice las hojas, aquí como pueden ver, las hojitas hechas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a venir a forrar esas hojas, ¿ok? Entonces acá, con mucho cuidado, por favor, de no cortarse, ¿verdad? La parte de encima, yo tengo una nervadura de orquídea, entonces nada más remato un poquitito para que se vea. Ahora, vengo, pongo un poquitito de goma, no es necesario mucho, y cierro. A la hora de cerrar, tienen que tener mucho cuidado de no cortarse, ¿verdad? Porque, acuérdense, nunca hagan eso, porque la lata puede dañarles. Con agüita, ya cuando está cerrado, ¿lo ven? Yo ya serví aquí como una empanadita. Ahora, vuelvo a poner la nervadura para pasar más textura y parto por la mitad. Entonces, esto me da flexibilidad y a la vez no va a permitir que se quiebre. Entonces, vamos a pegarla por acá. Como esto tiene una latita, yo voy a introducirla por aquí. ¿Ven? Y esta, la voy a poner aquí, con movimiento. Aquí sí necesito que utilicen suficiente goma. ¿Ven? Entonces, ya tenemos movimiento. ¿Cómo hago la orquídea? Ok, la orquídea es muy fácil. Estos cortadores los venden en la sede de mujeres del 2000, entonces es muy sencillo. La orquídea consta de dos pétalos grandes, tres pequeñitos y un corazón. Entonces, simple y sencillamente, yo vengo a hacer textura. Mi teléfono 8321-2915 para cualquier información. En la sede estamos dando cursos y vamos a abrir, si Dios quiere, este fin de semana estamos en Palvita, el domingo. Playa Bandera, luego vamos a estar en San Ramón y Heredia. Se está abriendo curso en Huacas de Santa Cruz y luego se va a abrir en Alajuela, Río Segundo. Voy a hacer un poquito de textura. ¿Ven? Vean qué sencillo. Todas estas herramientas las venden en la sede, son aztecas. Para que ustedes vayan y pregunten. Igual como la masa moldeable en la sede la encuentran. Para que ustedes pregunten, acá doy textura. Y voy a dar movimiento. Ok, ¿cómo doy movimiento? Para acá. Para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera, para adentro. Y cierro aquí. Cualquier consulta en Facebook pueden escribirme, Fanny Monge Gutiérrez. Mándame su solicitud. Quiero mostrarles un cuadro que traje nuevo. Pueden verlo ahí. Es un cuadro que vamos a estar haciendo próximamente en la sede. Va a estar ahí. Los folletos pueden ya encontrarlos en la sede de Mujeres de 2000. Es pintado para que ustedes vean la profundidad. Y lleva granza de arroba, soror de café, papel maché. Está bonito para hacer. Para su casa, pueden llamarme 8321-2915. Ok, voy a mostrarles lo del cuadro para explicarles. Esto es granza de arroz. Pueden ver acá. Simple y sencillamente, masilla y goma. Lleva papel maché para dar volumen. Y pone la cerca tridimensional. Lo demás es pintado, todo lo que es techitos con masa moldeable. Muy fácil de hacer, muy sencillo. La idea es que las personas vayan ya soltando lo que es la mano a la hora de pintar. Ok, vamos a formar. Vean que sencillo es formar esto. Ponemos acá una flor, un pétalo grande de un lado. De otro. Ponemos los pétalitos pequeños atrás. Uno acá. Y dos a cada lado, abajo. Todo saliendo de un mismo punto. Muy importante, todo tiene que salir de un mismo punto. Ok. ¿Qué hago yo aquí? Voy a dar movimiento igual. Para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera. Ven. Voy a tomar un poquito de masa moldeable. Y voy a hacer el centro como una gotita. Pego con suficiente goma. Y vean. Es el corazón vuelto para abajo. Y cierro. Es como hacer la cala. Pero para abajo. Y aquí ya está la orquídea. Entonces, esto lo vamos a pegar ya en la campana. Vamos a pegarla por acá. ¿Vieron qué sencillo? Qué rápido. Son ideas que traemos de cosas que usted puede encontrar ahí en la naturaleza. Y ya es un adorno para la casa. Fácil de hacer. Lo vamos a vecinar. Voy a explicarles la próxima vez cómo debemos vecinar. Muy importante, ¿verdad? Para este proyecto. Aquí lo tienen. Vean qué sencillo. Simple y sencillamente. Pintamos, vecina. Para mí es un gusto haber dado esta idea. Y esperamos vernos la próxima sesión. Continúen con Mujeres del 2000, que tienen mucho, pero mucho más para ustedes. Gracias. Tengo un amigo, amigo de un amigo. Línea directa al cielo de tantas estrellas. Después.